¿Cómo se me ocurrió quererte si no puedo tenerte? Porque al cruzar las miradas me tiemblan las manos Si eres tú lo que toda mi vida había soñado Pero hoy comprendo que hay barreras para este amor Me dices que también me quieres sin decir palabras Pero que no puede haber nada, somos diferentes Pero yo con solo darte un beso borraría tus dudas Y sentirás lo que he guardado para ti Lo dulce, lo amargo, lo bueno y lo malo Te entrego mi vida sin tener medidas Yo quiero cuidarte, besarte, adorarte y hacerte feliz Si eres un incierto te llevo por dentro Y con tu mirada no me importa nada Mi angustia y mi calma y todo y mi nada Por ti soy feliz Y yo nunca imaginé que amarte fuera malo Muy malo Y yo nunca imaginé quererte A ti mujer Pero el amor llega cuando menos tú estás esperando Que me ha llegado al verte por primera vez Lo dulce y lo amargo, lo bueno y lo malo Te entrego mi vida sin tener medidas Yo quiero cuidarte, animarte, adorarte y hacerte feliz Lo cierto y lo incierto que llevo por dentro Y con tu mirada no me importa nada Mi angustia y mi calma, mi todo y mi nada Por ti soy feliz Por ti soy feliz Para el niño Joel David El amor de Nourbe Y mi compadre Joel de A Ay, yo hombre Eglés Padrón Vieja linda Colocaré a Dios de testigo de mis sentimientos Sencillos, verdaderos y puros Solo para ti Lo dulce y lo amargo, lo bueno y lo malo Te entrego mi vida sin tener medidas Yo quiero cuidarte, animarte, adorarte y hacerte feliz Lo cierto y lo incierto que llevo por dentro Y con tu mirada no me importa nada Mi angustia y mi calma, mi todo y mi nada Por ti soy feliz Lo dulce y lo amargo, lo bueno y lo malo Te entrego mi vida sin tener medidas Yo quiero cuidarte, animarte, adorarte y hacerte feliz ¿Cómo se me ocurrió quererte si no puedo temerte?